Dale, ven, ven. ¿Habla, pues? ¿Puedo hablar? Claro. Bueno, me llamo María Ángel Beltrán, aquí en el sector 4, Lizara Sandrade. Hacemos un llamado a la gobernadora. Si de verdad ella es madre, necesitamos su ayuda. Habemos 60 habitantes aquí. Hay caracol, hay llagas, niños intoxicados. Por favor, porque esperan que lleguen las elecciones para ayudarnos. No es mentira, no dejan con pura mentira. Entonces, por favor, queremos su ayuda. Queremos respuesta. Respuesta, no para el otro año, sino para este año, por favor. La estamos esperando todos los abriles. En la noche hay malandros que se meten, o sea, se quieren meter y uno no puede dormir. Tiran piedra, no podemos salir de aquí. Esto es horrible. Y bueno, y la comida, por favor. Ahora, la comida no trae nutrientes. Nosotros la pagamos, no se la estamos pidiendo. Viene mucha, poquita comida. Y eso para los niños no es una vitamina. O sea, no trae vitamina, no trae nada. Por favor, necesitamos su ayuda. Por favor, si usted es madre. Reubicación. Porque si hay casa. Porque si todos los que estaban aquí salieron, cuánto más no nosotras. Y bueno, queremos respuesta. Lo que yo digo. Y...